Hablando de mexicanas, bueno, Ingrid Coronado y oye que ayer alcancé a leer un comentario que me llegó a redes sociales Eres un misógino Y yo así de, what the fuck, como por? Y que, pues soy un misógino por haber leído la versión de Charlie O sea, Charlie dio una entrevista a TV Notas, ¿no? Charlie López, ex Garibaldi, donde habla mal de Ingrid Coronado Esto es muy simple, es una pelea entre dos, ¿no? Entre dos Es el turno de él, ella ya habló en el programa Ingrid habló, dijo todo lo que tenía que decir Ahora le tocó a Charlie El leerlo no significa que soy misógino, ¿no? Porque que tiene que ver una cosa Yo siento que ni siquiera sabe qué significa esa palabra la que me lo escribió Ni siquiera sabe No, pero se oye bonito de haber dicho Sí, oye, cool, contestatario, ¿no? Me hago el interesante acá Bueno, pues resulta que ahora vamos a hablar de otro tema de lo que viene en la entrevista Porque la entrevista es muy larga Entonces, ayer hablábamos de todo lo que Charlie dice que pasó supuestamente con Fernando del Solar Que si Ingrid le molestaba el ruido del oxígeno Que si Ingrid le dijo a la muchacha Dígame cuando deje de respirar el señor ¿No? O cosas así Y entonces, esa es toda la versión referente a lo que pasó entre Fernando e Ingrid Según Charlie ¿Sí? Ahora toca hablar de lo que Charlie se defendió De lo que lo acusó Ingrid ¿No? Y mira, le dice Ella dijo que tú no dabas pensión No fue así Siempre le di todo a ella y a mi hijo Lo que sí te digo fue que en 2007 Ella demandó pensión Ahí sí ganó Pero no porque no diera dinero Es porque yo llevaba antes una relación cordial Y el dinero se lo entregaba en su propia mano Como no había antecedentes de depósitos Ahí ganó Pero lo de las colegiaturas Inició en 2021 con la pandemia Pero me fue mal Como a muchos No la pagaste La colegiatura del hijo Le dice Le pedí a mi hijo que le comentara a su mamá Que me apoyara con dinero Esos casi tres meses Pero solo esos meses No su versión Más bien Esta señora lo que busca es vender libros Vender conferencias Ella se tira al piso Para que la levanten Dice Charly López ¿Qué hay del pleito con la casa donde vives? Eso ya lo he aclarado mucho Ella sabe que no es así Así que yo puse el 90% de la casa O sea Ahí la desmiente Porque Ingrid dijo que ella puso el 40% Pero Charly dice que puso el 90% él Ella se quedó a vivir con mi hijo Después del divorcio Pero me dijo que era mucha casa para ellos dos Me la devolvió De hecho Ella manejaba el dinero Ella tomó su parte en efectivo Todo sigue en pleito Esta casa será para mi hijo Pero no a capricho de la señora Y así también le quitó la casa a Fernando ¿De qué hablas? Antes de morir Fernando del Solar Seguía en litigio Por el pleito de la casa de ellos En el Pedregal Fernando le pedía su parte Porque ahí sí ambos invirtieron 50-50 Pero tristemente Fer murió Y ella terminó quedándose con ella Ahora el pleito es con Ana Ferro ¿Estará molesta porque del Solar No le dejó su herencia solo a ella? Así es Pero yo sé que Fer dejó un testamento Bien fundamentado Ya que fue leído Sí le dejó todo a Ana Y sí a mi ex la sacó Fer sabrá por qué Ya la conocía lo suficiente Tengo que hablar Tengo que dar la cara Ella quiso ponerme en un mal lugar Y no se vale La he respetado Y ahora ella me obliga No quitaré el dedo del renglón Sobre lo legal Pero ojalá así como Pregona con su libro Cómo se da golpes de pecho Así como habla de espiritualidad Que la ponga en práctica Le hace falta ser humilde Y debería atenderse Antes de tratar de que la gente Compre su libro Ella misma que se libere Se perdone Que haga una catarsis Para poder sanar Al mujerón Que dice ser Pues ahí está su versión Siempre hay dos versiones Aquí está la de Charlie Y seguramente habrá otra De Ingrid No sé si ahorita Después de Navidad El año que entra Pues seguramente No se va a quedar con esa Imagen que le está poniendo Charlie La entrevista con Jordi Fue muy vista Llevaba millones de reproducciones Yo me quedé en tres millones No sé si lleva más Pero fue muy vista Y entonces Lo que dijo ahí De alguna manera Pesó mucho Ante la opinión pública ¿No? Y ella decía Entre las cosas Que Charlie Está dando una versión Es que ella dijo Que la casa la compraron Con el 60% De ingresos De él Y el 40% De ella De los ingresos De Garibaldi Él dice No Yo fue el 90% Y ella solo el 10% Y él dice La casa es para mi hijo Pero no Porque su mamá Me la quite Sino porque yo se la dé Eso es lo que dice Charlie López Que está tratando De defenderse Porque según Sus propias palabras Ha sido difamado Por Ingrid Coronado Entonces Este divorcio Como todo en la vida Así como Porque A ver Para todos los que utilizan Esta palabrita Que les encanta Este A ver O sea Pónganlo ahí Es como Si ustedes se divorciaran Pues ustedes van a tener Una versión Y la otra persona Tiene otra versión Lo mismo pasa Aquí en el espectáculo Entonces Charlie es uno Ingrid es otra Y vamos a ver Según la justicia Quien tiene la razón ¿No? Porque esto Es un problema legal Que no se ha resuelto Habrá Quien El juez Que diga Ah La razón la tiene Ingrid O la tiene Charlie Y ahí sabremos ¿No? En base a los documentos Liliana Moreno Los más de estrellitas Hola chicos Saludos La palabra de Charlie No tiene mucha Credibilidad Ok Mucha credibilidad Espérame Espérame Estoy en Facebook Estoy en Facebook Mucha credibilidad Ella siempre fue más exitosa Que él Nos dice Liliana Pues no al principio Al principio Él era la estrella De Garibaldi ¿No? Y ella era desconocida Y ya después Pues las Papeles Se voltearon Porque ella se hizo Muy famosa Con el programa Este matutino Sí porque Garibaldi Tuvo en su momento Que como 10 años De éxito Y es cuando En ese lapso De tiempo Ella entra Y ella entra Cuando Vayan a la ventanita Ya estaba en decadencia El grupo A la ventanita Desde que me dejaste Claro El Charlie Preciado Mira aquí anda Del mapachito Exacto Que te pusiste Que supuestamente Que supuestamente El único Charlie Al único Charlie Al que le creemos Es al mapachito Bueno Así están las cosas ¿Cómo está la encuesta? Pues bien bonita Tiene dos preguntas Tiene una Tiene dos Tiene una pregunta Tiene dos opciones 1775 votos ¿Crees que Daniel Bisoño Es hiriente En sus comentarios? 91% dice que sí 9% dice que no Que sí es bien hiriente Es que como He herido gente Este año ¿No? A Bad Bunny A los que siguen A Bad Bunny A Pablo Chagra A este La La Loba Y si le sigo Pues van a salir seguros Le vas a escarbar Hijo Le vas a encontrarte Larañas Ya saluda Me dice princesita Ya te había saludado Hola princesa Todo por el cochino dinero Dice Balby Oigan Pero es que es una casota Creo que vale millones Está en Pedregal Pues ahí las casas Son de respeto Son millones Lo que se están peleando Van a hacer O sea Los dos Van a seguir sacándose Los trapos Porque son muchas cosas Que están en juego Por el cochino dinero Y tenemos estrellitas Y duendes Mira Aquí las tenía Elvia Corte Bueno Ya te había saludado Mi Elvia Gritzia López Muy al principio Del programa Nos mandó Cien estrellitas Porque el fierrero Llegó al mismo tiempo Que yo Bueno Gracias mi Gritzia También Laurita Garro Saludos a mis inquilinos Alex Te mandé un mensajito En Instagram Espero que los Que lo leas ¿Quién es? Laurita Laura Garro Laura Garro Ya Muy bueno ¿Qué más? Tenemos hartos comentarios De mi Mira Es que le doy Para arriba Y para abajo Saludos a Puebla Yo le creo Charlie Dice Vere Robles Te fijas Que para todo Estoy de visita En Juárez Recomiéndanme El mejor lugar Para comer burritos Dice Lau Núñez Ok Los que están Enfrente De la iglesia De San Lorenzo ¿No? Los Akimichu Es Que son los que salen ¿Eh? Están re buenos Son los que salen En un documental De Netflix Los de Los de Milanesa Que son un clásico Los de frijol Con asadero Todos están muy buenos Enfrente de la iglesia De San Lorenzo Están ahí En contra esquina Este Yo creo que esos son Para mí son Yo creo que esos también Ahí Ahí te mandamos También los de Tintán Sí, más en el centro En el centro También los de burritos Tintán También son una joya Y ya en tercer lugar Por los crisóstomos Los más tradicionales Pero ya se me hace Como muy comercial Como que Ahí los hacen así De A Cantidades industriales Ándale ¿No? Yo creo que los primeros Son como más Sí Sí, los Akimichum Ok Alex, te ves molesto Ay, dice Gabriel Ay, bueno Yo le creo a Charlie Yo le creo a Ingrid Pues sí A ver, Nati Es que a ver En este pedacito Que acaba de pasar El tema de Charlie Por supuesto que sí Y lo acabo de decir Claro que a veces Lo dejo pasar A veces me da risa Y a veces sí me indigno Y sabes qué También se vale Claro O sea, es que también Se vale sacar tu lado Perro Cuando de veras Algo te enoja Y me enoja mucho Que inventen cosas Bueno Ahí están Ya nos vamos Vamos a la segunda hora Oye, a ver A ver Espérate Porque Rebeca Jones Rompió el silencio Sale y habla Después de esta hospitalización Tremenda que vivió Luego Gabriel Soto Dicen que está viviendo Una triste Navidad Te cuento toda la historia En dos minutos Regresamos En Alejandro Zúñiga Telenovelas Volvemos Asset Casta Final Gracias.